Estoy abriendo todo mi conocimiento, mi poco conocimiento en inglés, pero lo estoy abriendo hacia ustedes y les estoy compartiendo el inglés desde mi perspectiva. Y aquí viene una imagen que me fascina, que me encanta. Esta imagen, entenderla me llevó a entender claramente el inglés y creo yo que esta es la estructura fundamental del inglés. Y si la entendemos, nosotros tenemos que hablar a partir del presente. El presente es donde estamos y la mayoría de las frases las hacemos en presente. El examen casi nunca viene en futuro. Todo el examen en un 95% está en presente y en pasado. Muy, muy poquito, por decir un 2 o 3% prácticamente viene en futuro. Y el futuro perfecto nunca, nunca lo he visto en ninguna pregunta del examen. Entonces no nos preocupemos por el futuro perfecto porque We will have been studying English. ¿Qué quiere decir todo eso? Nosotros estaremos estudiando, yo estaré estudiando inglés dentro de 3 años. Eso es una frase muy, muy compleja. Entonces, como es una frase tan compleja, entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Lo básico cuál es? Entonces empezamos con el presente. Presente simple, donde tenemos la parte del continuo, lo ponemos en la parte superior y el presente y todo lo simple lo ponemos abajo. Entonces recordemos las frases, el inglés y lo académico. Lo bonito de ser un examen académico es que la mayoría del texto está en un presente simple. ¿Listo? Entonces, yo estudio, estoy estudiando inglés en un colegio internacional. I study English in an international school. Presente. Si lo quiero volver continuo, I am listening English music right now. O sea, yo estoy escuchando música en inglés en este momento. Ah, qué bien. Entonces, uno es el continuo, el que sale aquí arriba, la parte de arriba es el continuo y el presente simple. Nos vamos un poquito hacia atrás. El presente perfecto. Presente perfecto, hablamos que es una frase que empezó en el pasado y se está ejecutando en este momento. Entonces, cuando hablamos de presente perfecto, simple. Presente perfecto simple, ¿qué sería? I have already finished my English class today. Yo he terminado, yo ya he terminado mi clase de inglés hoy. O sea, esa clase que yo empecé en el pasado, la estoy terminando en este momento. Entonces, I have already finished my English class today. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que es el simple, el pasado, el presente perfecto, que es empezó en el pasado, pero se acabó en este momento. Y el presente perfecto continuo. Recuerdo que este es un curso básico, general, estándar, ¿listo? A ponieważ... ... o associada